En el pasado callaron como momias. Mentira. Se publica la lista de documentos en los que la Iglesia ha levantado la voz en regímenes anteriores. Mentira. Falso. Falso. La Iglesia vuelve a levantar la voz. Cuidado. La reforma electoral, tal y como la propone el presidente, presenta riesgos de regresión a tiempos autoritarios. Peligro. Cuidado. Tiene cosas buenas. Pero nosotros no la apoyamos. No la apoyamos. Tiene cosas buenas. Pero aún esas cosas buenas, ahorita, a menos de dos años de las elecciones y de las campañas, sería muy inoportuno cambiar las reglas del juego. Se publica la carta. No es dogma de fe. No es materia de moral. Cada católico, cada católica, debe decidir por sí mismo si participa en movimientos o no, en marchas o no. Cada uno. Es su libertad como ciudadano. La Iglesia ilumina y dice, cuidado. Cuidado.